Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. La pregunta que te hago es, ¿qué anhela tu corazón? Porque lo que anhela tu corazón es lo que va a determinar consciente o inconscientemente lo que harás. Lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. ¿Cómo lo que Dios prueba mi corazón, pastor? A través de las pruebas, a través de las circunstancias, pero a través de su palabra. Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC.